Música ¡Comoillos como sean? Estos es un video de geometría Ehm... que pasamos de gráficas director? por favor Como veis que me lo he pasado la primera Si, me lo he pasado Simplemente que no se grabó el juego Vamos a jugar el primer nivel No estaba hablando porque En el otro estaba hablando muy emocionado Que cara Como lo voy diciendo Has hablado en una geometría sub cero Hay nuevos niveles, tres niveles creo Este es el primer nivel Que es fácil, fácil La verdad no tanto Para algunos que tienen celulares chiquitos Que va con un poco de lag Puede ser que les falle un poco O hay otros que van con retrasados de tiempo O algo así La cosa, como lo voy diciendo Un momento, espera, espera Esta parte de acá como lo voy diciendo Siempre me confundo pensando que es la flechita O si no es otra cosa Y aquí dice el normal Si pienso fue que soy retra Nada más Ay por cierto Esa calavera que ven ahí Espérate Oh my god Dice No se le hace recordar a alguien Márcoli Como lo voy diciendo El creador del juego Sacó dos parches más Simplemente son parches Mi hermano empieza a correr Se llaman parches simplemente Pero es el mismo geometría Pero no es el verdadero Por ejemplo Ese esqueleto que ven ahí Es en serio Es en serio de verdad Ahorita voy a romper un celular Aviso nomás Como lo estaba comentando El creador sacó dos parches más del juego Simplemente son parches No es el juego original Dice comprar la versión completa Pero en realidad son tres niveles Y punto Nada más Están gratis encima El verdadero Geometry Dash Si tiene sus niveles completos Sacaron el 2.0 2.1 Creo Y Ahora ahí puede crear esto Etcétera Aquí por ejemplo No es el verdadero Lo sacó de Play Store Está en gratis Así que el creador Buena gente Lo dejó en gratis En esta parte casi cago Casi la cago Mejor dicho Uff Por estar mirando en el pinche ¿Ves que he muerto? Ahí Ahora puede ser pinche Van a decir Este Infra Este Hablas con un puto mexicano Encima eres de Perú Bla 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 Y Después meten el dislike Super Todo flama Que me quema por dentro Y no en mi estómago Como les digo Como les estoy diciendo El esto Se parece a Pac-Man ¿Saben por qué? Miren ahorita Ahí de ahí Miren a Pac-Man ¿Dónde está? Ah Me cago Pac-Man Es versión Pac-Man muerto Porque en realidad Está todo Está todo esquelético Algo así Como ven No estoy con muchas ganas De grabar Simplemente porque He grabado dos Casi una hora Sin mentir Y media hora Ponle Media hora Grabando Y no se grabó Nada Ahí está el Pac-Man Acá siempre me confundí Simplemente porque Pensando Que era el Pinche este Uff Que chévere La flechita Pero en realidad Es el El avión Acá es todo Medio confuso Hay que tener Visión de Halcón Jugando al player Ahí vas a tener Visión hasta de De La verdad no sé Continuar Claro que sí voy a continuar Sí o no Tengo que pasar el nivel Acá Acá es donde Peleas Primero es arriba Después es abajo Hay una moneda Después arriba Y simplemente así Bros ¿Qué pasa? Una música épica Ah no pero Editar No es lo mío Así que De frente a Se llama Nook en Pero la canción Es bien chula ¿Sí? La canción es bien chula De este nivel Sí las cosas Cierto ¿Cómo la han pasado a Navidad? ¿Bien? ¿Bien chulito? ¿Qué la han O seguro? ¿Qué bien? Seguro le habré regalado Su ropita Toda guapa Cachoncillo Ahora que viene Año nuevo Como voy diciendo Si da like Si da like Si da like ¿Qué carajos me pasa? Tengo suerte Esta es la parte de acá Es como si estuviera Me caí en el sótano En el drenaje Algo así Es un poco Confunde Por ejemplo Ahí arriba Pero no No vas a poder utilizarlo Porque caes abajo Ah por cierto Hasta acá no he llegado Viene el trap Escuchen La cagada La cagada La cagada Pero la cae bien La ruedita La llamo ruedita Simplemente Porque no se como llamarlo De otra forma Y acá es un poco Medio extraño Para no mentirle Siempre morí aquí Siempre Llegamos a la flecha Es todo guapa Ahora no pienso morir Después de la flecha Sigue La nave Casi muero Casi muero Casi muero De nuevo Sigue la flecha Súper guapa Y después que no viene La ruedita Sí, sí La ruedita viene Este es fácil Me volvió fácil Muero Y aquí viene el oscurito Aquí está Chequeado cada rato Doble tiro Acá es de tres Acá es donde siempre moría Y acá es todo Chévere Acá siempre moría La pasea por fin Hasta aquí la parfea Y hasta aquí yo no sé qué Yo que quiero Una Yo que ¿Para qué coño quiero el azul? ¿Acaso yo quiero el azul? Yo no quiero el azul Aquí es la cosa Saltar ¿Qué? ¿Por qué? Y me cae simplemente Porque estoy concentrado Saltando Ya Vamos ¡Uh! Vamos ¿Me la paso? Flecha, flecha ¡Uh! ¡Uh! ¡Lol! ¿Qué viene? ¡No! ¡Navecita! ¡Lol, no, no, no! Para abajo, para abajo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡No! Ya No, ¿por qué? ¿Es en serio? ¡Ay, pero qué idiota! Vámonos Quedamos en la arañita Súper guapa Vamos Ahora sí quiero pasarla Nada de tonterías La flechita Vamos Después No me corroqué bien La nave ¡Lol! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Casi la cago Tranquilo, Gustavo Reversa, ¿no? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Uf!